Fíjate que hoy día en el diario de la segunda, parece que en la página 8, 7, no sé, yo creo que lo tiene, se aventura, se aventuran en una tesis, escúchame, escúchame, Gloria, escúchame por favor, de la segunda se aventura con una tesis de dónde viene esta idea de las fundaciones, este esquema de las fundaciones para trabajar con el Estado, y después, no me quiero meter al tiro con esto, vamos a ver también cuánto sabía o no sabía el gobierno, pero debo saludar a mis auspiciadores, volvió, volvió mi amigo Omar, me dieron ganas de viajar y volar, nunca fue tan conveniente como ahora con KM Tickets, el aula de tus pasajes nacionales e internacionales, te invitamos a cotizar tu próximo vuelo en www.kmticket.cl y a seguir desde ahora a KM Tickets en todas sus redes sociales, Facebook e Instagram, KM Tickets, el aule, los viajes y vuelos que estabas esperando, vamos con TecnoGPS, pasita, TecnoGPS es la plataforma número uno de seguimiento y control de flota, si tienes una empresa de transporte, maquinaria o vehículos y necesitas visualizar la flota en tiempo real, TecnoGPS es tu mejor aliado para el rendimiento de tus activos, no importa si eres particular o empresa, obtén tus dos primeros meses gratis si dices que vas de parte de Sin Filtro, conoce todas las soluciones en www.tecno-gps.cl y Melwich, como no, vive el invierno sin límites en Melwich y ven por tu camioneta o sub a cualquiera de nuestras sucursales, te invitamos a conocer todas las alternativas en vehículos, cero kilómetros, semi nuevos, servicio técnico, accesorio y mucho más, conoce además las opciones de financiamiento que Melwich tiene para ti en www.melwichherolet.cl Melwich, líderes en experiencia automotriz, disfruta los mejores partidos del mundo, casino, envío y maquinita, regístrate en jueganlinea.com con el código GANA y obtén 10 mil pesos en apuestas deportivas y 30 giros en maquinita, Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse y la seguridad, como no, potencia la seguridad de tu empresa, industria y hogar con Teobservo. Ellos creen que nadie los observa, se equivocan, el sistema de seguridad disuasivo de Teobservo protege perimetralmente con cámaras de seguridad tu empresa y hogar. Somos la primera línea efectiva ante la delincuencia. Duerme tranquilo, confía en Teobservo. Con cobertura a nivel nacional, visítanos y comprueba nuestra tecnología, potencia la seguridad de tu empresa, industria y hogar con Teobservo. Conoce más en www.teobservo.cl A ver, teníamos la graf de la segunda. Cómo el gurú del Frente Amplio en España ideó el esquema de fundaciones y vino a Chile a promoverlo. Íñigo Errejón, ex Podemos y ahora más país. En una charla del 2018, en el evento A Toda Marcha de Revolución Democrática, afirmó que es preciso que multipliquemos los espacios de militancia más allá de las organizaciones políticas. Cuando fueron gobierno en Madrid en el 2015, millones de euros fueron para organizaciones afines. ¿Puedo agregar algo? Sí, sobre esto, por favor. Sobre esto mismo, sí, es que tú le dices un pedacito nomás. Sí, un pedacito. En un acto celebrado en Espacio Madrid 129 en mayo de 2017, denominado Populismo, Crisis Ecológica y Cuidados, que está en YouTube, Errejón insistió en la necesidad de crear asociaciones y le agregó un factor práctico. Dijo, hace falta una estructura económica autónoma para acoger una buena parte de los cuadros militantes que hoy se están dedicando a los trabajos institucionales. O sea, armemos un grupo de asociaciones, fundaciones, ponle como queráis, para que tengamos las lucas para sostener a esta militancia. A ver, ¿y quién está en la foto? Pablo Vidal. No veo aquí yo. Crispi, ¿no? No, Vidal, Pablo Vidal. Vidal. Esto no es Sara Guerrero, ¿no? Presidente de la Antigua. Ya, Pancho Rego, ¿qué quiere decir? A ver, primero que esta... Aquí nos podemos aventurar con una tesis, y yo voy a aventurarme con una tesis que es de carácter subjetiva. Porque, oh, las opiniones políticas también tienen subjetividad. Y vaya que es importante entender que la libertad de expresión es fundamental, porque en la medida en que tú limitas la libertad de expresión, te digo a ti, Alejandro, porque hablaste libertinaje recién, vaya que es importante permitir que todas las voces estén representadas en los paneles, porque cuando esas opiniones son acalladas, se genera rabia, amigo. Y cuando la rabia decanta, en violencia. Eso no lo podemos permitir. Por eso es tan importante la libertad de expresión, y por eso los totalitarios no la quieren. Por eso hay que protegerla. Segundo, la tesis que yo planteo, la tesis que yo planteo, la tesis que yo planteo. Primero que dijo esto, Íñigo Rejón lo que está sosteniendo es que hay que tener cuarteles de invierno. Y los cuarteles de invierno son básicamente donde nos vamos a refugiar cuando no somos gobierno para preparar los cartuchos para poder enfrentar al gobierno. Y para eso necesitamos platita. Como lo decía Giorgio Jackson en su momento cuando estaba con las chauchillas recolectando plata, burlándose de Michelle Pachelet. ¿Cierto? No acordamos del video porque todos lo vimos. Acá lo importante es que la tesis política que uno podría sostener es que lamentablemente este gobierno renunció a gobernar. Y lo que están pensando sus ideólogos, nuevamente, tesis subjetiva, es que están preparando la oposición en tres años más porque saben que este gobierno desastroso no tiene ninguna posibilidad de proyectarse en una futura elección. Y lo que están viendo en este momento es que cuando salgan del gobierno, dejen de ganar los siete palitos, los ocho palitos, y estén todos los amigos metidos en el gobierno, van a tener que volver al mundo privado. Y en el mundo privado, de que por lo demás nunca han estado, van a tener que financiarse. Y uno podría aventurar la tesis política, mago responsable de ella, de que ustedes renunciaron a gobernar y que están preparando los cuarteles de invierno porque saben que su gobierno es desastroso porque no tienen ninguna posibilidad de reelegirse porque fueron unos malos políticos. Es que tengo que tirar una arista. Solo una pregunta. ¿Y usted infiere eso a partir de un reportaje del 2018? No, aquí no se infiere. No, es que lo que está pasando, eso tiene otra intervención. Es lo que yo dije en un principio. Lo que yo dije en un principio. Lo que ocurre acá es que cuando el Estado abandona sus responsabilidades de carácter social y se entrega esto a fundaciones, grupos intermedios, está este riesgo. Nosotros hemos dicho que lo que sucedió con Democracia Viva es corrupción. Es corrupción. Es corrupción. ¿Le puedo contestar? Es corrupción. Le voy a decir un dato. Sobre todo usted, doña Gloria, que es diputada por la Araucanía. Acá se han hablado de muchas fundaciones. Usted también mencionó... Convergencia Social no tiene ninguna fundación. Para dejar eso en claro. Ninguna. Ayer saltó una. Ninguna. Aclaremos. Territorio colectivo. Juan Fernández. Aclaremos. Territorio colectivo. Es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental militar en partidos. Es un derecho fundamental elegir dónde trabajar. Ustedes vienen a criticar eso. Alejandro, Alejandro. Usted dijo que no había... A ver. Hay una corporación. Hay una asignación presidencial. Hay una fundación. Ya que usted estaba defendiendo a funcionarios de carrera. Hay una fundación. La asignación de territorio colectivo fue hecha por una funcionaria de carrera. Pero son tú los militantes de tu partido. Para hacer un trabajo con Juan Fernández. ¿Para dónde va yo? Desde Valparaíso. Juan Fernández, el alcalde pidió. Pero desde Valparaíso. Permítanme. Permítanme. A ver, Johanes. Entonces... Ah, espérese, espérese. No, muchachos, muchachos. No. No, necesito que... No, muchachos. Ayúdenme un segundito. No. Bueno, frízamelo a todos. Frízamelo a todos porque tengo a una de las protagonistas de lo que ha sido los escándalos de las fundaciones, de los convenios, de los tratos directos. Es la diputada independiente Giovanna Humala que hizo el oficio con fecha de 7 de junio, si no me equivoco, que detona todo esto y que hoy temprano en la mañana da a entender que aquí la mayoría está mintiendo. Giovanna, ¿cómo estás? Un gusto tenerte sin filtro. Bueno, cuéntanos un poco la cronología de los hechos y qué te parece lo que está pasando. Hola, mucho gusto poder aquí conversar y poder saber qué es lo que realmente está pasando, como dices tú. Después de las declaraciones del presidente, hoy día nos caben más dudas que certezas. Él ha dejado en duda, efectivamente, cuándo tuvo la información y nombró mi oficio. Lamentablemente el oficio sale un día 7 de junio y él en un principio dice que se entera aproximadamente el 16 cuando se entera, cierto, a través de Timeline. Hoy día él dijo muy claro que fue entremedio y tampoco dijo una fecha exacta, pero sí que era antes de la publicación de Timeline. Entonces, ¿quién está mintiendo? ¿Quién dice la verdad hoy día? Esas son las dudas que lamentablemente acaba de instaurar el Ejecutivo y principalmente el Presidente. Y eso es lamentable porque hoy día las personas que siguen esperando que los recursos lleguen para solucionarles los problemas, lamentablemente, no tienen respuesta. Y el Ejecutivo tampoco alcalde. Yo, Pancho Reco, te quiero hacer una pregunta. Primero te quiero saludar a la distancia, agradecerte la pega fiscalización que estás realizando desde la Cámara. Y a mí me gustaría saber o preguntarte cuál, ya que estamos en tiempo de tesis, de tesis política, ¿cuál es la tesis política que tú aventuras respecto del conocimiento del gobierno? Porque las declaraciones de Camila Vallejo por un lado son unas, pero las del Presidente de la República son otras. ¿Quién miente? Porque alguien está mintiendo, si tontos no somos. O sea, es claro que aquí alguien está mintiendo. No tenemos claro quién, porque todos dicen cosas diferentes, entonces uno no sabe efectivamente quién es. Pero lamentablemente, quien hoy día generó una duda mayor fue el propio Presidente. Y eso quiere decir además que los asesores que tiene el Presidente son malísimos, porque no han sabido resguardar al Presidente. O le están ocultando la información, que es peor todavía. Joana, una compañera del Congreso que te quiere hacer una pregunta, Gloria Navellán. No solamente eso, somos compañeras de comité. Estamos en la misma vaca. Sí, hola Joey. Oye Joey, yo felicitarte, porque la verdad es que esta parte una olla, pero tremenda, y esta cuestión está teniendo aristas en un montón de regiones del país. Y ya no es solamente democracia viva. Sabemos que ya hay hartos metidos en el baile. Pero la pregunta acá es la siguiente, Joana. Sabiendo que los principales protagonistas del primer escándalo, del escándalo que estapaste tú, todos pertenecen al partido de Jackson. Todos eran amigos y cercanos a Jackson. Después de escuchar las declaraciones del Presidente, las declaraciones de la vocera, las declaraciones del Presidente de Convergencia Social. ¿Tú sinceramente crees que Jackson no tenía idea de esto? Te pregunto. Bueno, después de la información que además aclara el senador La Torre, que realizó una reunión el día 6 de junio con los involucrados, que además son cercanos al ministro Jackson, y el ministro Jackson es más que cercano aún al presidente, por supuesto que caben todas las dudas que él efectivamente tenía información más de la que hoy se ha dicho. Y eso es lo grave. Porque aquí no es solo especular. Aquí es darse cuenta que hay un círculo cercano, cerrado, que es el brazo cierto de hierro del presidente, que lamentablemente hoy día entre estas volteretas nos deja entrever que había información que quizás quisieron como tapar con el dedo, quizás quisieron ponerle tierra, ¿cierto? Bajarle el perfil o precisamente no darle importancia a algo tan importante. Y yo quiero recordar acá algo que a muchos se les olvida. Son los trabajadores que el día 2 de mayo alzan la voz y no son escuchados, más bien son lingüineados, porque no se les escucha, no se les da respuesta, no se les contacta, y hasta el día de hoy han sido más bien perseguidos por haber alzado la voz y entregar esta información que es gravísima. Acá hay recursos públicos de todos los chilenos y nadie quiere hacerse cargo de esto. Giovanna, una última pregunta. Hay una información que está circulando, ha estado circulando hoy desde temprano, en la tercera, que esta información tú ya se la habías entregado a Vlado Mirosic en diciembre del 2022. ¿Es real eso de estas fundaciones, de estas triangulaciones, de estas maneras de sacar dinero con los tratos directos, los convenios? No, no, ahí hay un problema de redacción, nunca fue el día 22 de diciembre, creo que ahí algo ocurrió, un error, pero yo recibí la información el día 5 de junio y el día 7 yo oficio. Nosotros tenemos un sistema interno desde la Cámara que envía el oficio y que sale a través de la Cámara con el respaldo cierto de la Secretaría para que llegue a un oficio. ¿Y ese oficio a quién le llega? Bueno, según lo que me explicó Vlado el día de ayer, que me llama para aclarar esta situación, ya que parece que varios medios le estaban preguntando, él me dice que no pasan de manera directa a él, sino que más bien pasan a la Secretaría de la Cámara y de ahí en más son enviados a destino. Mayor información no puedo dar porque no la conozco, así que esos detalles yo creo que habría que preguntárselo más bien directo a él o, en este caso, a Miguel Landero. Giovanna, te doy las gracias por este contacto de Zoom con nosotros y por el trabajo que estás haciendo de fiscalizar los recursos de todos nosotros. Muchas gracias, Giovanna, que estés muy bien. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Chau, chau. Podu, ¿qué quiere decir? ¿O Joanes quiere decir algo? Dame un segundo porque yo tengo que hacer una pequeña denuncia. En 2019, la Contraloría General de la República sacó la resolución número 7, que establece un control de reemplazo para todos los actos en los cuales se gastan recursos públicos que no tengan que tomar razón la Contraloría. Es decir, para aquellos que estaban por debajo del monto, bajo 5 minutos de mes, tenía que tomar, o sea, no tomaba razón la Contraloría, pero tenía que producirse un control de reemplazo. Es decir, a una unidad de control creada por la Contraloría tenían que llegar todos estos documentos. Y mi pregunta es la siguiente. Si todos estos documentos efectivamente llegaron a la Contraloría, a esta unidad de control que se creó por la resolución número 7 del 2019, ¿cómo nos saltaron las alarmas con el fraccionamiento de pago? ¿Quién está a cargo de esa unidad, Giovanna? ¿Por qué no saltaron las alarmas? Yo les voy a decir una cosa. Aquí tenemos un problema, no solamente, no se los puedo decir en este momento, pero lo que sí les puedo decir es lo siguiente. En Chile hay dos unidades de control para este tipo de operaciones. Son las unidades de control internas, los ministerios, y la Contraloría. La Contraloría, incluso por montos muy menores a esto, va a las municipalidades a hacer chequeos, ve que efectivamente se haya realizado la obra, que se hayan cumplido con los requisitos básicos. Aquí no se hizo nada. Y el Contralor nos tiene que responder ahora qué pasó en la Contraloría con el control de reemplazo. Ese tema ha pasado completamente colado, nadie lo ha recogido hasta el momento.